Bienvenidos a esta canción, la cambiamos todos, con mucho cariño ¡Viva! 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 Amó Gracias Por eso me gusta. Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, que atraciona por favor. El amor no duele bien perderlo, pero el estado perfecto del ser humano es estar enamorado. El amor no duele bien perderlo, pero el estado perfecto del ser humano es estar enamorado. El amor no duele bien perderlo, pero el estado perfecto del ser humano es estar enamorado. animamos los benditos le llevamos un cariño a Dios mío que voló en ese amor y con ella andó el amor me abrazó y me dijo a Dios mío que voló a Dios mío que voló en ese amor y con ella andó y con ella andó el amor